Comunidades indígenas de la región Brunca ahora cuentan con el servicio de agua potable. Estos proyectos impactan a 1.847 personas de Alto Guaymí, Alto Carona, El Progreso, Las Vegas, Los Plancitos, Alto Buriqui, Alto Río Claro y también la comunidad no indígena de Santa Rosa. Estos proyectos forman parte de la inversión estatal en Punta Burica en atención al voto número 202-12 de la Sala Constitucional. La inversión fue posible gracias a la coordinación institucional del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, que aportó el 61% de los fondos. La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur con el 28% y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el restante 11%. Veamos los datos. Las comunidades de Alto Burique se ven beneficiados 35 personas y la inversión es de 48 millones de colones. Alto Carona son 240 personas beneficiarias y la inversión fue de 81 millones de colones. Alto Guaymí, 192 beneficiarios y la inversión de 215 millones de colones. Alto Río Claro, 90 personas beneficiarias y 60 millones de colones la inversión. El Progreso, 480 personas beneficiarias y una inversión que llega a los 118 millones de colones. En el caso de la Comunidad de Las Vegas, fueron 210 personas las beneficiarias y la inversión de las instituciones por 132 millones de colones. En el caso de los plancitos, 120 personas beneficiarias y la inversión de 190 millones de colones. Y en la localidad de Santa Rosa, 480 personas beneficiarias y una inversión de 104 millones de colones. Para un total de 1.847 personas beneficiarias y una inversión de 947 millones de colones. La presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Yamile Dastorga, dijo que estos acueductos vienen a garantizar el derecho humano al agua en calidad y continuidad a las poblaciones prioritarias que anteriormente se abastecían de pozos artesanales y quebradas. Para la construcción de estos acueductos se requirió del uso de helicópteros y caballos debido al complejo acceso a la zona. Además, se contrató mano de obra del lugar con impactos positivos en la economía local. Gracias por ver el video.